Estamos por desarrollar ya próximamente la siguiente semana el primer foro de jóvenes IBEROMAF a nivel de toda la región iberoamericana. Vamos a tener la participación de 24 delegaciones que son representantes de cada una de estas naciones para hablar una temática importante, la vinculación de la juventud en estos procesos, sobre todo temas de conservación y sobre todo desarrollo sostenible. Este evento básicamente está siendo organizado desde los jóvenes para los jóvenes. En ese sentido, básicamente vamos a tener la participación de jóvenes de entre 18 a 35 años de edad, representantes de estas 24 naciones. Nuestra provincia tiene el gran privilegio de ser parte de la Reserva de Biósfera Podocarpus, que la compartimos con Zamora Chinchipe, con la provincia de Zamora. Pero también somos parte, en nuestra parte suro-occidental, es parte de la Reserva de Biósfera Bosque Seco. Y además, con el norte del Perú, compartimos y conformamos la primera Reserva de Biósfera Transfronteriza Bosques de Paz. Lo que se pretende con este desarrollo, con este evento, poder hacer un tema de, hacer la conformación de un, de entrarnos dentro de los planes de desarrollo que tiene cada uno de los comités de gestión de cada Reserva de Biósfera y los puntos focales nacionales. Hacer la construcción de una declaratoria que desde la juventud nos permita proponer alternativas, soluciones, y sobre todo, dar a conocer algunas problemáticas que implica el tema de la juventud dentro de estos procesos de conformación de Reservas de Biósfera. Son cuatro días, son del 5 al 8 de diciembre, es básicamente la siguiente semana, y son espacios cerrados de sesiones en donde estos jóvenes ya seleccionados previamente, van a participar en este desarrollo de estas temáticas. La idea posterior al evento es de que estos jóvenes que están apoyándonos como voluntarios, parte de estos procesos y programas ya de organizaciones juveniles, se puedan vincular ya directamente a la Red de Jóvenes Iberoamericana.